El Salvador se ha convertido en el primer país de la región centroamericana en tener la oportunidad de contar con Slimbox, un producto estadounidense que permite que los usuarios vean televisión local desde cualquier dispositivo conectado a internet y que tenga salida de video, ya sea una computadora PC, una tablet o un smartphone. El producto lo que te permite es un nuevo estilo de vida móvil, que lleva tu televisión de pago o de aire contigo en tu dispositivo móvil. Como ya estás viendo acá, lo estamos demostrando en teléfonos de plataforma iOS y también de Android, plataformas de PC o Mac. La ventaja es que es televisión en cualquier lugar, entonces usted donde quiera que esté puede accesar por medio del internet exactamente todo lo que tiene en su casa, cable, se le puede conectar cámaras de seguridad, Blu-ray y cualquier otro dispositivo de video. Slimbox ha llegado al país para marcar un hito en la televisión y la tecnología, ya que proporciona al consumidor el acceso y control de televisión con la nitidez y resolución de un Full HD. ¿Cómo funciona esto? Porque tú tienes un dispositivo que toma tu señal y la codifica y la envía a través de la red a tu dispositivo móvil en tiempo real. También nosotros permitimos con el aplicativo acceso al remote control, así que puedes cambiar canales, tener acceso a películas grabadas y todo lo que tienes en tu casa. ¿Y por qué la cuesta en el servidor? Porque acá el país amerita esto, tenemos un consumidor bastante acreditado, tenemos una plataforma técnica bastante avanzada y un partner que nos ha soportado y ayudado en el lanzamiento. Cabe decir que Slimbox ha ganado varios premios en los últimos años, incluyendo International CES Innovation Award, así como una muestra de tecnología e ingeniería EMI. Roberto Cardoza, TCS Noticias.